Bueno, no es un buen resultado, veníamos con la esperanza de sacar un mejor resultado. El 1-0 indudablemente no es un buen resultado, pero nosotros tenemos plena confianza en el equipo. Nosotros en casa mostramos otra cara, estoy convencido, el próximo sábado. Y hay que tener confianza en el equipo, lógicamente. El Tenerife lo consiguió contra el Cádiz, nosotros lo podemos conseguir, lógicamente. Sí, sí, bueno, esto es fútbol, lógicamente. El Tenerife creo que, a pesar de ser un partido muy igualado, ellos en el primer tiempo, sobre todo en los primeros 20 minutos, nos superaron, sobre todo en balones divididos, en nivel de intensidad, que mostraron una jugada de balón parado, se pusieron por delante y a partir de ahí estuvieron mucho más cómodos, controlaron a nivel defensivo. Nosotros lo intentamos en el segundo tiempo. Sí que es verdad que ellos tuvieron alguna contra, pero el equipo lo ha intentado. Nos ha faltado, quizá, cuando llegamos al borde área, ese último pase, o buscar tiro de fuera al área. Nos ha faltado eso, que lo tenemos, pero que hoy no lo hemos desarrollado en el partido. Pero vuelvo a insistir, es entrar adentro de lo posible, estos partidos son así, muy igualados, y ahora quedan 94 minutos en Getafe que tenemos que tener confianza en el equipo. Bueno, en principio parece que David Fuster le han pisado claramente en el área, podía haber sido penalti, no sé cómo se ha visto, me comentaba el chico que le habían pisado claramente, y tenía el tobillo bastante inflamado, y vamos a ver de aquí al sábado si podemos recuperarlo. Y Cala, bueno, pues ha notado unas molestias grandes en el isquio, y también hasta que no nos vean los médicos no sabremos el alcance de las lesiones. Sí, todos los resultados son redontables, unos más difíciles que otros, dada la igualdad porque el Tenerife es un gran equipo, lo hemos estado en la liga, pero bueno, nosotros creo que también hemos hecho una gran competición, hemos hecho grandes partidos en casa, y tenemos que apelar a eso, y tener confianza en el equipo, lógicamente, ahora el equipo estaba enojado, estaba cabreado, porque veníamos con la idea, como he comentado, de sacar un buen resultado, pero todo remontable, y hay que confiar plenamente en el equipo.